Oh, 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 maluma baby y el capi Hace tiempo queremos matar esta bellaquera tan chula Si Diosito aquí te puso fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidaste ese más Por lo que veo A ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos todos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y botella Juzga y botella Yo sí le creo Que esta noche Baby a ti sí que te rojo feo Ponte ready mami Vamos a darle al guayoteo Ella es lo que quiere es party Juzga y botella Juzga y botella Juzga y botella Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando hueco A ver si te lo entierro Que sea por ahí Ella está sola en lo oscuro Perreando, pasando la cabrón Olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya estamos en si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya estamos en si le da Si le da Si le da Por lo que veo Ella es lo que quiere Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Pues Once again Man music Man 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 Baby Yandel Dímelo Yandel Dan Juan Guayentrae Dime Medallu Per Square house Chau Y el candy Quieres a salir Fumar Beber Subir un video Porque lo ve Ver que se descante De lo que perdió Aquel hijo de puta De llanta Per Quieres a salir